Oh oh, y así eso te llamo yo y tal, ¿no? Claro sí Ah, ya te veo todavía Se ha acabado la mierda, es otra copa o algo, no sé La UBS, ¿qué quieres de mí? Come on, dímelo You're looking alright tonight, I think we show go Oh no, lies and love, igual a porno es como lo fuman en USA Niñatas contra musas, te sobra la blusa y te falta excusa De este amante ingenuo, voy del burdel al papel Te puedes tremecer a atravesar mi esclusa Usa mi piel, don't be afraid of hell, let me tell Si tú vendes tu alma yo también, vuelva a ser el 13 Di pasión y se aparece al parecer Si chupa tus lamentos su altruismo crece Calidoscopio con tu alma, filantrópicas caricias tenues Da igual un martes que un jueves, yo no soy tu príncipe Tan solo soy tu índice Aspira a ser lo último que pienses si mueres No hay empeño en ser tu dueño Se trata que tus ojos de cristal de Murano se cierren con mis sueños Parejas de un día, te conocí en otra vida Y tú esa mierda, cariño no te pierdas Vengo de un umbral donde las lágrimas dan vida Y el calor que necesita lo que guardas en la parte izquierda Distinto, casi sin aliento No puedo querer con todo lo que llevo dentro Deja que te arropo en esta cama de flores Por donde no pasa el tiempo, serás mi amor siempre Sueños, plenitud, sabor a alcohol en tus entrañas Eter caliente en tu pestaña Donde nace tu deseo, nebro trazos que te bañen Te esculpo con obsesiones que te arañen Vigilia, trance, maldita artuía de que quieres de mí Beso tus labios para sobrevivir, no hay reglas En este ancestral juego Te hice volar para dejarte a las puertas del cielo Mi rap es una estrella que te guía por los caminos más recónditos Mi corazón se quedó inhóspito por culpa De estar condicionado y depender de vuestros labios Maldita emperatriz de pelo largo solo infunde sodio Llevo una hacha en cada tuño Tropiezo en cualquier bache y me levanto maldiciendo y gruño Vivo en un crítico y continuo estado anímico de euforia Me drogo por vergüenza a mostrar mi distimia Es temporada de vendimia en las campiñas de mis emociones Yo traigo frutos que crean adicciones Rimas morbosas como rubias pringadas de aceite Ojos lesbianas derramando en sus pies horchata y chocolate Con la UBS no hay debate Tú pones la cara de póker mientras golpeo con mi bate Bien fuerte, yo suelo hacer lo que me apetece La sensación de estar soñando cuando amanece En mí crece Cuando después de un tiempo vuelva a besarte Parezco un pervertido en mi obsesión por tocarte Me da miedo abrazarte por temor a perderte Me pongo a cien por hora con tan solo mirarte Humillarte Eso es lo que hago yo No pertenezco a ningún grupo sino a un batallón de acero puro Infranqueable muro el que construyo y saco el jugo De las manzanas, del árbol, de la morfín, del juego Uy, me parece que nos vamos a tener que ir Sí ¿Qué pasa? ¿No te gusta más la lluvia en la cara? Ah, es cierto Me había olvidado ¿Qué? ¿Tenés miedo? No Ya estoy grande Yo también, por eso Una vez te dije que no quería ser más boludeces, ¿no? También me dijiste que no estabas enamorada Pero que eso me importaba Que lo importante era el cariño, el respeto Que el amor te quema Cambié de dinero Ahora quiero algo que por lo menos me chamuje un poco Sueño, plenitud Sabor al alcohol en tus entrañas Eter caliente en tu pestaña Donde nace tu deseo Nebro trazos que te pañen Te esculpo Con obsesiones que te arañen Vigilia, trance Maldita hervía, di que quieres de mí Beso tus labios para sobrevivir No hay reglas En este ancestral juego Te hice volar para dejarte a las puertas del cielo 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 El cielo El El Espacio de Dios Gracias.